bienvenidos amigos a un videíto más flaco truck player te saluda en esta ocasión estamos en el juego truck simulator ultimate y nos vamos a aventar un viajecito en este bonito cascadia vamos a a transportar lo que sería un vehículo de la compañía de luz y fuerza lo vamos a llevar de aquí de mi zagualcóyotl a el catecóyotl son 25 kilómetros los que vamos a recorrer esta ocasión estamos trabajando para la empresa kitachi es a la que le vamos a llevar el cohete la compañía de luz y los que vamos a llevar el cohete Let's get started. Drive safe. Turn left. Turn left. Continue straight. 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 Gracias por ver el video. 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 Exit right. Turn right. Turn right. You have reached your destination. Turn right. 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 Turn right.